El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, recalcó que Michoacán tendrá todo el respaldo de la federación para fortalecer sus instituciones porque es un estado que ha dado gloria y orgullo a México. Michoacán es un estado que ha dado gloria y grandes motivos de orgullo a la nación mexicana. Apatzingán y Michoacán tienen todo el respaldo del gobierno de la república para consolidar sus instituciones y el respeto a las leyes, para recuperar la seguridad y el bienestar de su gente. El Ejecutivo Federal llamó a la población a obedecer las leyes vigentes para que Michoacán recupere su paz y tranquilidad, como el bastión que es de la libertad mexicana. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó que las fuerzas policiales que operan en Michoacán se han sumado a la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en el estado de Guerrero. Aquí nosotros como autoridades, los elementos que pertenecen a la corporación, a la secretaría, la instrucción que tienen algunos que están en estas zonas es la localización, la búsqueda. ¿Cuánta gente? Exclusivamente haciendo eso no tenemos concretamente un grupo. La verdad es que la gente que está en las cuestiones limítrofes les hemos dado la instrucción y ya nos llegaron algunos cartelones para repartirlos y hacer esta búsqueda. En entrevista, dijo que desde la semana pasada iniciaron esas actividades de búsqueda, sobre todo en municipios limítrofes con el vecino estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, reiteró que esta entidad es prioridad para el presidente Enrique Peña Nieto y que la comisión a su cargo, que no es distinta al gobierno de la República, permanecerá en el estado hasta lograr la reestructura del tejido social. En el marco de la sesión solemne que se celebró con motivo de los 200 años de la constitución de Apaxingán, Alfredo Castillo y César Chávez Garibay, presidente de la Comisión Especial del Bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana y Bicentenario de los Sentimientos de la Nación, hicieron un llamado a todos los sectores de la sociedad para cerrar filas en contra de los enemigos del estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Todos deseamos que Apaxingán modifique sus cien hechas sociales y que la perspectiva de futuro nos mueva hacia nuevos horizontes, señaló Alejandro Villanueva del Río al fungir con morador en el Bicentenario de la Expedición del Primer Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina Mexicana. Llegamos a esta fecha con grandes retos que resolver. Todos deseamos una Apaxingán que modifique su inserción social, que la perspectiva de futuro nos mueva hacia nuevos horizontes. En la ceremonia encabezada por el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, y firmó el libro de visitantes junto con los titulares de los poderes legislativo y judicial, el funcionario municipal se pronunció también a favor de la solidaridad moral y humana. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Agremiados de la CENTE y de los sindicatos de trabajadores al servicio al poder ejecutivo, el único de empleados de la Universidad Michoacana, del Ayuntamiento de Morelia y de diversas asociaciones de transportistas e instituciones de nivel medio superior y superior, participaron en la marcha organizada por el recientemente creado Frente Cívico-Social en apoyo a los normalistas desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa y en exigencia al respeto de los derechos laborales. Unido, jamás será vencido. Estaspe, unido, jamás será vencido. Los compañeros del Estaspe, si pudiéramos acercarnos hacia la plaza, por favor, para dejar libre este carril. Bienvenidos compañeros del Estaspe, bienvenidos compañeros del Según, bienvenidos compañeros de los 45 sindicatos que aquí están presentes, bienvenidos 50 mil trabajadores de diferentes áreas. La marcha tuvo una duración de tres horas y se realizó desde el Jardín Morelos hasta la Plaza de Armas de Morelia. Para Coasar TV, Fátima Miranda. El dirigente del Sindicato de Trabajadores al servicio del poder ejecutivo, Antonio Ferreira Piñón, informó que el descuento de tres días hecho por el gobierno estatal a los trabajadores, reintegrado a sus agremiados por la misma organización sindical. Nosotros ahorita, bueno, tomamos el acuerdo con los representantes sindicales de reintegrar esto a los trabajadores de manera provisional, en lo que hacemos la lucha jurídica para que se nos reintegren estos tres días. Ferreira Piñón denunció que el director de Recursos Humanos del gobierno estatal, Guillermo Ramírez Bañuelo, se conduce fuera de la legalidad. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Transeúntes y automovilistas que circulaban por el Centro Histórico de Morelia vertieron opiniones encontradas respecto a la marcha de los sindicalizados. Algunos se mostraron molestos por la intensificación del tráfico, que obstaculizó la velocidad del tránsito por las principales vialidades. La verdad, no quitan demasiado tiempo, entonces es un caos para nosotros. Interrumpen mucho las labores de trabajo. La circulación se detuvo desde la avenida Cuaducto Esquina con la avenida Ventura Puente, continuando por Madero hasta la calle de Abasolo. Para Coasar TV, Fátima Miranda. El representante de las organizaciones de transportistas del municipio de Lázaro Cárdenas afirmó que urgen acciones concretas en el puerto, ya que la economía está contraída y no hay circulante. Falta del circulante económico, Lázaro Cárdenas se está convirtiendo en una ciudad insegura, en una ciudad difícil de invertir y los cardenenses de veras que estamos pasando penurias. El dirigente transportista aseguró que son más de 3.500 los camiones que se encuentran sin laborar. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Regresará al escenario de la Casa de la Cultura de Morelia, la temporada número 37 de la puesta escénica Don Juan Tenorio, del escritor español José Zorrilla, del 25 al 28 de octubre. La fundida de su convento, la triste cárcel. No es cierto en aquel demor, en esta apartada orilla, más pura la luna brilla y se resucita mejor. Esa hora que barra, llena de los sencillos olores de las campesinas flores que porta esa orilla a la luna. Esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador y espera cantando bien. Como parte de la temporada, la escena se presentará en Cuitseo, Marabatío, Zamora y en el lugar tradicional, Zinzunzan. Y este año estará dedicada a Jesús Pérez Gallardo, actor recientemente fallecido y quien fuera fundador de la temporada de Don Juan Tenorio en 1977. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Integrantes de diversas organizaciones sociales y estudiantiles de Michoacán marcharon de casa a Palacio de Gobierno, en Morelia, en apoyo a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. En el marco de esta manifestación, que se realizó de manera simultánea en varios estados del país, el estudiante Víctor Manuel Gómez recalcó que la normal rural de Tiripetío fungió como una de las cabezas de la movilización que se llevó a cabo de forma pacífica. TV, Héctor Moreno. Luego del paro de labores de 24 horas, convocado por la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el líder Juan José Ortega reveló que es posible que el Frente Cívico Ciudadano busque apoyar una candidatura ajena a los partidos políticos. Todos los que hemos acudido a esta cita, tenemos el planteamiento de explorar una ruta diferente a los partidos políticos. Estaremos revisando la posibilidad de una candidatura ciudadana. El programa añadió, buscaría garantizar la soberanía estatal y nacional, además de democracia y revisión de los salarios y considerará temas de educación, cultura y salud. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.